¡Espera la ceba! ¡En posición de salud! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! Cedo el uso de los micrófonos al ingeniero José Alfredo Salazar Rojo secretario de la comuna quien dará lectura al acta de independencia Buenas noches acta de independencia del Ministerio Mexicano pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital de él el 28 de septiembre de 1821 La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz sale hoy de la opresión en que ha vivido los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa enteramente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria principió en iguala prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables restituida pues esta parte del septiembre al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que pueden manifestar su voluntad y sus designios comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados que entablará relaciones amistosas con las demás potencias ejecutando respecto de ellas cuantos actos y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas que va a constituirse con arreglo a las bases que en el plan de iguala y tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y en fin que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre de 1821 primero de la independencia mexicana firma para constancia Agustín de Turgide Antonio obispo de Puebla lugar de la firma de Odonocu Manuel de Bárcena Matías Montiagudo José Llanes licenciado Juan Francisco Azcárate Juan José Espinosa de los Monteros José María Faguaga José Miguel Gurudi y Alcocer el marqués de Salvatierra el conde de casa de Eras y Soto Juan Bautista Lobo Francisco Manuel Sánchez de Tagle Antonio de Gama y Córdoba José Manuel Santorio Manuel Velázquez de León Manuel Montes Arguelles Manuel de la Sota Rivas el marqués de San Juan de Rayas José Ignacio García y Lueca José María Bustamante José María Cervantes y Velasco Juan Cervantes y Padilla José Manuel Velázquez de la Cadena Juan de Orbegoso Nicolás Campero el conde de Jala y de Regla José María Echever y Valdirieso Manuel Martínez Mancilla Juan Bautista Ras y Guzmán José María Jauregui José Rafael Suárez Pereda Anastasio Bustamante Isidro Ignacio de Casa Juan José Espinoza de Los Monteros Juan Oronojo Francisco Severo Maldonado José Domingo Rusio Ortega Miguel Sánchez Muchas gracias mexicanos viva la independencia nacional viva los héroes que nos dieron patria viva los héroes que nos dieron libertad viva Hidalgo viva Morelos viva Allende viva la Corregidora viva Aldama viva Guerrero viva el Estado Libre de Yucatán viva viva el Municipio de Progreso viva viva México viva viva México viva viva México viva y este es un momento especial en el que la bandera mexicana hondera a todo lo alto y nos llena de orgullo de ser mexicanos se cumple con el protocolo de resguardo de bandera y en este momento uniremos nuestras voces para entonar las estrofas de nuestro glorioso himno nacional viva 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 ¡Gracias! 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 Despediremos a nuestro Lávaro Patrio con los honores de ordenanza. ¡Gracias! 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 Como damos por finalizado este homenaje a tan importante momento para los mexicanos, cuando a la voz de Viva México, todo un país se unió para dar larga vida a esta nación, el honorable Ayuntamiento de Progreso, la Administración Municipal 2018-2021, les agradece su participación en este evento conmemorativo del grito de la independencia y los invito a continuar con nosotros, con la celebración de este importante acontecimiento. Celebramos con emoción, al estilo de México, con filotecnia, con música de Mariosi. Que ustedes continúen disfrutando de esta fiesta. Que este todo... El cielo progreseño se ilumina con la filotecnia que pone los colores nacionales, verde, blanco y rojo. Conceando nuestra bandera, con el emblema del águila, con un lopal devorando a la serpiente. Y el mariachi con la música de México. Que retomben los cielos y se llenen de colores. Y se llenen de colores. Es deseo del honorable Ayuntamiento de Progreso que ustedes disfruten de este espectáculo. Que tengan una sana convivencia y un feliz retorno a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por invitarnos acá! ¡Gracias a todos por la gente bonita que se encuentra por acá! ¡Está la canción! ¡A los dos que se la saben! ¡Se llama activamente! ¡Déjame a Coyito! ¡Soy pueblo mexicano! ¡La ciudad en este suelo! ¡El eterno es la tierra! ¡Que es divina la vida! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Que México es valiente y nunca se ha dejado, viva la denuncia, si hoy también la es verdad. Viva México, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios.